Es doble celebración estar en esta mesa, primero porque como hablábamos ayer, el CICDE ha hecho un esfuerzo importante por atender temas alternativos y tendencias innovadoras en el tema de la investigación. Y hoy vamos a ver cómo este trabajo se ha acompañado de un esfuerzo muy importante en divulgación que hoy celebra doblemente, celebra por la revista misma y celebra también por su indexación en la Tindex, que es un reconocimiento importante. Y convencidos nosotras y nosotros de que la revista tiene como objetivo hacer una divulgación desde el espacio de las alternativas y abriendo en el así llamado mercado de las revistas y de las publicaciones académicas para dar espacios a otras formas de divulgación y de intercambio y sobre todo de poner en común el conocimiento generado que es el objetivo máximo de la universidad. Esta mañana vamos a conversar sobre cómo se hace y qué se hace en la revista. Nos acompañan Orlando Amariz, es sociólogo y tesiario de la maestría en geografía de la Universidad de Costa Rica, becario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR. Orlando es el editor académico de la revista desde hace dos años. Y a mi derecha, Pablo Díaz, Pablo es psicólogo, trabaja en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Y allí es además editor técnico y el diagramador de la revista Rupturas. Él también se desempeña como co-investigador en el proyecto de investigación, la UNED y las tendencias de mercado laboral. Entonces, nuevamente una bienvenida y vamos a pasar a la presentación de los compañeros para poder luego compartir con ustedes una conversación en torno a la revista Rupturas. Gracias, Rocibel, por tus palabras. Sí, buenos días. Bueno, sí, muy contento de poder exponer algunos puntos importantes que podemos destacar en nuestra experiencia a lo largo de estos dos años, pero que también son producto de nuestro trabajo y, digamos, nuestra experiencia como estudiantes, como investigadores, como tesiarios también. De hecho, el equipo operativo de la revista, quienes hacen posible la publicación de esta revista, los tres estamos realizando nuestras tesis. Entonces, de algún modo nos sentimos identificados también con aquellos estudiantes que están desarrollando este proceso. Quisiera presentar la revista, la revista Rupturas, es una revista de reciente aparición en el conjunto de revistas de ciencias sociales en Costa Rica. Rupturas es una revista arbitrada, digital y semestral que nace en octubre de 2010 y su primer número se publicó hace algo más de un año. Desde entonces llevamos ya tres números, como ya se dijo, y hemos sido indexados recientemente por la Tíndex. Nos encontramos en este momento preparando nuestro cuarto número ordinario y coordinamos desde ya la aparición de un primer número temático que muy probablemente saldrá este año. Esperamos, por supuesto, seguir aumentando el número de participantes de autores externos a la UNED y ampliar próximamente nuestro Consejo Científico Internacional. De mismo modo, se están ensayando acciones para agilizar nuestra gestión editorial, de modo que tanto lectores como autores nos visiten y nos tengan como una opción seria para que publiquemos sus artículos. La exposición que les voy a hacer está dividida en dos partes. En la primera, se aprovechan algunos elementos presentes en el informe sobre las ciencias sociales que preparó la UNESCO hace dos años, en que me parecen pertinentes en nuestro quehacer editorial frente a esta revista, pero también en nuestro trabajo como investigadores. La información que les compartiré estará acompañada con algunas notas al margen desde mi experiencia como editor y estudiante, así también como investigador. Por supuesto que también es hablar eso de la conveniencia de atrevernos a escribir artículos científicos, pero también es que tenerlo muy en cuenta los riesgos que eso implica cuando no se tienen claras algunas cosas antes. Lo que quiero, en dos líneas, es motivarles a que mejoremos nuestros ambientes de trabajo y exploremos nuevas posibilidades de divulgación. Debo aclarar que lo que sigue no se trata de un análisis exhaustivo, pero sí vivencial, que precisamente es un ámbito que no es, digamos, como muy bien recibido normalmente en el mundo de la ciencia, en el mundo académico, pero que bien merece la pena ser complementado y contrastado con otras experiencias. Ok, aquí es donde entra el puntero. Bien, sí, yo quisiera describir ese contexto global. La fuente principal de estos datos que les voy a dar es ese informe sobre las ciencias sociales de la UNESCO. En primer lugar, quiero destacar, bueno, en primer lugar, este informe señala que entre 1970 y el 2000, las ciencias sociales tuvieron el crecimiento más grande en comparación con cualquier otro campo del conocimiento en América Latina. En el 2006, un 57% de los titulados de las universidades de la región provino de alguna ciencia social. Los posgrados también aumentaron su número. Durante el 2006, por ejemplo, el 42% de los títulos de maestría en América Latina provino de las ciencias sociales. En el caso de los doctorados, allí las ciencias sociales desempeñan un papel relativamente menor en términos de la cantidad de estudiantes. Sin embargo, ha mostrado una tasa de crecimiento considerable, un 14% también para este año. En cuanto a las proporciones de investigadores, esto es un dato interesantísimo. En cuanto a las proporciones de investigadores en ciencias sociales, encontramos que Brasil, Ecuador, Guatemala, junto con Bolivia, Trinidad y Tobago, Uruguay, Argentina y Chile, conforman un conjunto de países en el cual las ciencias sociales representan del 10 al 20% de todos los investigadores. El otro grupo, integrado por Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Venezuela, donde los investigadores en ciencias sociales presentan aproximadamente del 21 al 30% de la totalidad de investigadores allí. En México, por ejemplo, un dato interesantísimo, un 59% de los investigadores mexicanos provienen de ciencias sociales. Ahora vienen las notas al pie. Este incremento de programas de estudio, graduados e investigadores en la región podría, con algunas consideraciones, llamar la atención sobre tomar decisiones que conduzcan lenta, pero decididamente, a regionalizar propuestas editoriales como esta. Es decir, es viable. Hay un contexto que se puede aprovechar y que el SIGDE pueda aprovechar. Pero también estos datos son un llamado de atención, digamos, para todas las instituciones de las que provengamos todos los departamentos, todas las escuelas. Es un llamado de atención para comprometernos en facilitar el contacto entre investigadores en nuestras disciplinas. El contacto internacional, me refiero. Podemos ver en el segundo punto, en cuanto a formatos de publicación, se observa en la escala global que en las ciencias sociales hay una tendencia desde hace más de 20 años hacia la publicación de artículos de revistas por encima de las monografías. Lo anterior, debido a que, digamos, se ha generalizado el hábito de evaluar proyectos de investigación y a sus investigadores, así como a sus centros, por la cantidad de artículos científicos en un tiempo determinado. Si bien es cierto, desde Rupturas no podemos revertir esta tendencia y más bien nos vemos beneficiados por el resultado de ese protagonismo del artículo frente a la monografía en algunas disciplinas, este proyecto, Rupturas, contempla y de hecho adelanta la ejecución de números temáticos con el fin de ofrecer un conjunto de artículos que profundicen seriamente en algún tema o área del conocimiento a fin a los objetivos mismos de la revista. Sin embargo, es importante anotar la necesidad de que los investigadores y sus equipos consideren también otras opciones de divulgación que complementen la redacción de artículos científicos o bien incluso lo sustituyan según el alcance que quieran tener en determinadas poblaciones o los recursos con los que se cuente o los objetivos últimos que se pretenden en estas investigaciones. Sobre este punto espero tener más tiempo para profundizarlo. Hay una tercera tendencia señalada en este informe que tiene que ver con la concentración editorial en la producción de libros. En este caso hay editoriales, por ejemplo, como Edward Elgar, Belgrave, Rutledge, Sage, Willie Blackwell. Notamos también que concentran la producción de libros, pero también notamos la proliferación de libros de apoyo, esas antologías, libros de textos, por encima de las monografías de investigación. No es para menos las grandes casas editoriales como Magro Hill. Y a ellos no les resulta atractivo producir un libro de interés nacional exclusivamente. De hecho, muchas de estas grandes compañías buscan lograr ventas por todo el mundo. De ahí la importancia de editoriales como la nuestra, como la UNED, como la editorial de Costa Rica, como otras. De aquí que la publicación en artículos de revistas de acceso abierto como rupturas permiten remediar esta concentración antidemocrática de la producción editorial científica mundial. Entendemos entonces, entendemos por acceso abierto, digamos, esa posibilidad que tienen lectores, que tienen nuestros visitantes en nuestro sitio, así como en el caso de algunas otras revistas, de muchas otras revistas en Costa Rica, que en la que ellos pueden leer, descargar, copiar y distribuir los artículos sin costo alguno. Una cuarta tendencia es ese desarrollo constatado de las tecnologías. Que gracias a ellas se facilita la difusión y divulgación de las ciencias sociales. Ellas nos ofrecen nuevas vías de recolección de análisis, transmisión de datos, facilita la interacción, la cooperación entre los académicos. Pero, no obstante, estos avances, tengo la impresión de que son pocos los investigadores que vencen esa reticencia, ya sea por timidez o por celo, a realizar contactos con colegas en universidades en otros países del área. Y muchas veces eso se mantiene incluso hasta universidades bastante próximas, ¿no? En nuestro propio país. Una quinta tendencia que señala este informe es la evidencia, ¿no? La manera como el inglés se ha convertido en una lengua hegemónica, pese a la controversia que esto ha generado entre muchos intelectuales. Sin embargo, esta tendencia parece acelerarse, y de hecho nos hemos familiarizado tanto con esta lengua que nuestras tesis de licenciatura, maestría y doctorado serían realmente impensables sin contar con una proporción importante de fuentes únicamente disponibles en este idioma. Me llama la atención como editor cómo algunas investigaciones o algunos artículos que he visto podrían ser mucho más profundos, interesantes y críticos si tuvieran en cuenta las fuentes que están a nuestro alcance con el uso de bases de datos como JSTOR o EPSCO, por ejemplo. Considero que poco a poco habrá que hacer algunos ajustes dentro de nuestro micromundo académico para familiarizarnos con este tipo de prácticas de gran utilidad y que pueden reportar, digamos, riqueza para nuestras propuestas de investigación. Sin embargo, esto es algo que hay que anotar y no dejarnos enseguecer, ¿verdad? No podemos perder de vista que el castellano es el segundo idioma que más se estudia en el mundo y en el 2007 seremos la cuarta lengua con mayor número de hablantes luego del chino, el inglés y el indio. Asimismo, en el caso específico de las ciencias sociales, que es lo que nos convoca el castellano también es la cuarta lengua que se usa después del inglés, el francés y el alemán, eso dice el informe. Entonces yo creo que vencer nuestra timidez vale la pena tanto para animarnos a buscar trabajos similares a los nuestros en inglés como realizar contactos con investigadores de la región. Se trata de esfuerzos complementarios que bien valdría la pena analizar. Una sexta tendencia, notamos la emergencia de nuevas problemáticas esto fue algo que se habló mucho ayer ubicadas en las fronteras disciplinares que requieren un abordaje no tradicional que requieren un abordaje abierto que requiere que seamos atrevidos que convocan tanto a las ciencias sociales como a las ciencias naturales lo anterior nos obliga a trabajar de forma coordinada con ellas y de algún modo eliminar esa esa falsa seguridad de que podemos dar respuestas a los problemas que estudiamos con el limitado instrumental que nos ofrecen nuestras disciplinas provengamos de ciencias sociales o ciencias naturales. Considero también que hay una urgencia por encontrar respuestas y parte de nuestra perplejidad frente a algunas transformaciones de nuestras sociedades obedece a las matrices de conocimiento con las cuales continuamos aproximándonos a los problemas del desarrollo y la cultura. Se hace necesario entonces diseñar de manera artesanal pues eso es después de todo lo que somos artesanos del conocimiento enfoques que contemplen la duración que sean sensibles a la duración a la transformación en el tiempo y que sean interdisciplinarios como mínimo y ese trabajo paciente tiene que ser promovido insistentemente por nuestras instituciones de formación o en su defecto por nuestros equipos de trabajo. Una séptima tendencia la colaboración en la investigación está dominada por América del Norte y Europa Occidental en este sentido creo que debemos estar alertas como académicos de esta parte del planeta ante esas formas sutiles de colonialismo pero también es necesario que como investigadores habitantes en Costa Rica seamos críticos fundamentados del excepcionalismo de ese nacionalismo metodológico con el que son tratados algunos problemas de investigación en este país. Una octava tendencia y la última que quiero señalar es que el 75% de revistas en ciencias sociales en el mundo se editan en Europa y América del Norte solo en Estados Unidos se publican un 25% de todas las revistas en ciencias sociales luego viene Reino Unido Países Bajos y Alemania Estos cuatro países publican en su conjunto el 66% de las revistas en el mundo Frente a este caso yo pienso con pragmatismo simplemente sigamos impulsando la investigación de calidad y motivando a jóvenes investigadores y tesiarios a publicar Esforcémonos en lograr calidad antes que cantidad en nuestro trabajo académico editorial pero seamos cautos en la divulgación de nuestros trabajos si estos no han pasado el tamiz de la discusión asertiva con nuestros pares es decir si estos no han sido discutidos a fondo por nuestro grupo de trabajo Este contexto que he trazado rápidamente estas ocho tendencias que señala el informe deben en principio estimularnos para escribir nuestros artículos hay un buen ambiente para que escribamos y por supuesto someter nuestros documentos a la consideración de revistas con rupturas Sin embargo creo que antes de proponernos escribir un artículo científico debemos tener claro qué es un artículo científico y para esto les voy a pasar una definición que tiene la UNESCO en un documento del 83 que todavía es todavía parte de esa definición aún es vigente ¿no? Allí pueden ver la UNESCO sostiene que se trata de un documento cuya finalidad cuya finalidad esencial es comunicar los resultados de las investigaciones ideas y debates de una manera clara concisa y fidedigna la publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico les propongo que lleguemos hasta allí pues la segunda parte responde más a un momento que se vivía en los 80 que no había digamos claridad en cuanto a no se había estandarizado por decirlo así cuáles eran los componentes mínimos de un artículo como revista científica por supuesto por supuesto que recomendamos la publicación o sea que se animen y escriban y escriban artículos ¿no? ¿por qué hacemos esa recomendación? bueno básicamente es una de las formas concretas en las que podemos divulgar los resultados de nuestras investigaciones o aspectos relevantes del proceso es un espacio en el cual recibimos reacciones de parte de nuestros evaluadores durante la preparación del artículo o bien de lectores colegas quienes se han visto interesados en nuestra investigación una tercera un tercer punto importante es con los artículos científicos nos posicionamos nuestros problemas de investigación y también exponemos al escrutinio de colegas dentro y fuera de Costa Rica nuestras fuentes métodos instrumentos y perspectivas y como una cuarta recomendación un cuarto estímulo a escribir es que hacemos una contribución a la visibilización científica de nuestras universidades escuelas centros e institutos todas estas ventajas y esta motivación que les hice al comienzo podrían podrían parecernos convincentes digamos pero si la hemos más delgado y con la confianza que ustedes me brindan yo les recordaría que un buen artículo es más el resultado del trabajo colaborativo que lo soporta y que soporta la investigación de la cual él se deriva que de la pericia del investigador en escribirlo por eso estoy convencido de que mal hacemos lanzarnos a la redacción de un artículo científico si antes no están las condiciones para que con seriedad y pausa el primer y ojalá el segundo y tercer borrador pudiera ser discutido con nuestros compañeros de equipo ese pienso es el primer filtro por el cual debería pasar un artículo antes de ser enviado antes de ser enviado a una revista aquí ya empiezo a introducir un elemento y es ese trabajo en equipo es ese trabajo de la de nuestro de nuestro equipo de trabajo que rodea y digamos debe digamos acuerpar nuestra iniciativa y el proceso mismo de investigación ok voy a señalar algunas ventajas de entender y vivir la investigación como un trabajo colectivo ok a nivel grupal se favorece un fortalecimiento progresivo de nuestros equipos de investigación el proceso de investigación es más dinámico se aprovechan las sinergias y las experiencias de nuestros colegas en la resolución de problemas de campo se identifican con mayor facilidad las potencialidades y falencias de nuestras propuestas se genera un proceso virtuoso de formación constante se identifican y se aprovechan las intersecciones entre los proyectos y se fomenta la entrega parcial de resultados y se crea mediante el trabajo conjunto un espacio laboral más agradable no digo más amigable pero sí más agradable a nivel individual bueno obviamente hay una mayor consistencia sobre la importancia de manejar adecuadamente nuestras fuentes se alcanza mayor rigurosidad en el instrumental analítico que proponemos que proponemos adecuado para estudiar un fenómeno social se reducen los periodos de frustración bloqueo dispersión que como investigador estoy seguro más de uno ha pasado la investigación entonces va unido con esto de la frustración y el bloqueo la investigación hay que reconocer es un trabajo arduo demandante que se disfruta mejor siempre que esta sea asumida de manera colaborativa es lamentable que los autores y autoras jóvenes y aunque algunos no tanto no tengan conciencia que el desarrollo de nuestras disciplinas es un esfuerzo colectivo y agregativo cual es una de las principales contribuciones de la modernidad esa supuesta individualización del proceso de investigación es una falla enorme de nuestro proceso formativo aquí radica a mi juicio el principal problema de formación que hemos recibido de allí proviene la dificultad que expresan estudiantes y curtidos colegas cuando nos comparten su molestia para completar satisfactoriamente el apartado bibliográfico pues lo consideran un requisito engorroso como si nada tuvieran que ver las fuentes utilizadas con su planteamiento de investigación más gravemente todavía la redacción misma de un artículo se considera un requisito está bastante generalizado que hasta el final del proceso de investigación se debe escribir un artículo aunque este se ha tenido como un producto académico de la investigación su propósito es en la práctica básicamente demostrativo e individualizante y hasta cierto punto aislado del proceso de investigación es decir el artículo se convierte en otro requisito más por lo anterior creo necesario respondernos ya voy a terminar ya sea como profesores docentes investigadores respondernos con franqueza y sin prisa sobre las siguientes preguntas antes de insistir en la redacción de artículos científicos la primera pregunta la primera pregunta la primera pregunta es ¿por qué quiero escribir o demanda un artículo científico? como editor y colega observo una presión generalizada que sesga a no pocos investigadores a someter el resultado o los procesos de sus investigaciones a la evaluación de una revista con el fin de lograr una publicación en mi opinión todas las investigaciones y sus resultados no tienen necesariamente que divulgarse en una revista científica es necesario preguntarnos ¿por qué preparamos o por qué exigimos un artículo científico? en algunos casos creo que podrían ser pertinentes otros tipos de publicación según sea el alcance de nuestra investigación poblaciones u objetivos últimos me refiero a boletines manuales memorias videos e incluso actividades bien planteadas habrá que ser creativos y rigurosos por igual no se trata de abrir portillos al activismo ni a las ocurrencias no se trata de abrir portillos a las ocurrencias ni al activismo la segunda pregunta que yo señalaría y que nos lanzáramos como investigadores como profesores estudiantes es ¿cómo la redacción de un artículo científico contribuye a la maduración de mis intereses de investigación o los de nuestro equipo de investigación? revisamos o mejor dicho revisando algunos artículos que he leído y que he atendido es imposible no preguntarse sobre algunos elementos externos a ellos pero no ajenos que están relacionados con la investigación de la cual se desprenden y que van desde quienes señalan las agendas de investigación en las escuelas y centros de donde proceden estos trabajos con cuáles criterios se están fortaleciendo no digo actualizando estas agendas también sabemos que muchas veces las condiciones materiales restringen la investigación en ese caso serán las decisiones serán nuestras decisiones académicas políticas administrativas y organizativas coherentes con esas restricciones lo anterior es importante pues podemos insistir como miembros del microcosmos académico en la necesidad de que se escriban artículos científicos como requisito indispensable para consolidarnos para posicionarnos pero podría ser también que todas nuestras demás decisiones como coordinadores de equipo jefes de programa directores investigadores encargados más bien nos distraigan de ese objetivo o sea nos estaríamos traicionando en nuestro propósito último una tercera pregunta la última es que nos tenemos que hacer es ¿es el artículo científico un producto final individual o es un medio para que nuestros programas proyectos o grupos de investigación reciban también una valoración de sus perspectivas métodos enfoques y fuentes la diferencia está en que si consideramos el artículo como un producto final la responsabilidad del mismo recae exclusiva y solitariamente en el autor lo que propongo es comprender la redacción de un artículo como un medio para el mejoramiento continuo de nuestros equipos ya que cuando se evalúa un artículo se evalúa también la investigación implícitamente y se está evaluando también el soporte que tuvo este investigador autor o que no tuvo de parte de su equipo de trabajo en mi opinión todo esto y aseguro que mucho más de lo que de lo que he considerado en esta presentación afecta el proceso de redacción de un artículo por tanto las dificultades por tanto las dificultades para que redactemos nuestros artículos científicos no son necesariamente incapacidades personales ni se debe exclusivamente a nuestra eventual mala formación sino también al hecho de que no se asuma por completo y con todo lo que puede implicar el trabajo de la investigación como un esfuerzo colaborativo por tanto desde mi opinión más que esforzarnos en que un investigador o equipo de investigadores tenga habilidades para escribir artículos científicos les invito y es la propuesta a que verifiquen la salud de sus equipos de investigación por esto pienso que el asunto va más allá del diseño y la difusión de talleres y cursos de redacción de artículos científicos si se insiste en esto exclusivamente no estamos enfocando a mi juicio bien el problema lo que planteo aquí sirve para considerar sirve para reconsiderar esas formas de evaluación cuantitativista e individualizante que injustificadamente algunas veces cae sobre el investigador únicamente reflexiones como esta me hacen motivarles a que vean en el caso de la revista rupturas más un proyecto editorial que una revista académica les invito a que visiten nuestro sitio gracias bien muchas gracias Orlando luego de esta revisión y reflexión por el contexto y por los elementos conceptuales y de alcances y de cometidos de lo que debe ser una revista vamos a tener la participación de Pablo algunos elementos técnicos fundamentales importantes para decidirse también a ser parte de los publicantes de las estructuras gracias bueno buenos días yo les voy a hablar un poco sobre aspectos quizá un poco más técnicos de cómo se ha ido desarrollando la revista entonces para comenzar todo lo que ha sido el diseño de la revista ha sido a punta de herramientas de software libre herramientas de código abierto o de uso gratuito totalmente esto por varias razones bueno la primera es que como todos sabemos las licencias de los diferentes softwares dígase desde un sistema operativo como windows suelen ser de costos muy caros y nosotros hemos tratado de reducir costos lo mayor posible porque no contamos con todos los recursos que quisiéramos poder tener además el uso de software libre nos ha presentado ventajas como tener una mayor flexibilidad podemos realizar ajustes más personalizados en la página de la revista además de que existen comunidades de apoyo comunidades de soporte técnico a las cuales uno puede acceder a hacer sus consultas conseguir respuestas en poco tiempo y poder solventar distintos problemas que le vayan surgiendo durante el diseño muy bien entre las herramientas que hemos utilizado destaca una que hemos comenzado a usar recientemente esta herramienta es proporcionada por google es una herramienta se llama google analytics es de uso completamente libre y gratuito nos ha sido muy útil porque con ella hemos podido hacer una especie de análisis acerca de diferentes cosas por ejemplo cuántas visitas recibimos al día o en un lapso determinado de tiempo desde dónde nos están visitando si son de costa rica incluso provincialmente podemos ver si san jose a la juela podemos ver si vienen de otros países podemos ver el flujo de navegación por ejemplo sabemos cuáles son las páginas dentro de la revista más visitadas cuál es la tendencia de las personas en esta navegación por ejemplo ver la página de inicio y de ahí ir directamente a los lineamientos con esto podemos analizar cosas como si las personas por ejemplo si las personas lo que están buscando es publicar ya que estamos viendo que están ingresando a los lineamientos de ahí pasan a la guía de estilo que proporcionamos o si lo que están haciendo es ingresar directamente a nuestros artículos cuáles son los artículos que más se visitan en qué momentos bueno esto entre otras cosas hemos visto a partir de este análisis cosas interesantes por ejemplo hemos visto que muchas de estas visitas llegan a través de nuestra cuenta en Facebook o nuestra cuenta en Twitter lo cual nos hace pensar que las estrategias de difusión por medio de redes sociales es algo que ha sido muy bueno como para hacer más visible nuestra revista es importante también destacar que todo el diseño y todo el concepto que hemos realizado alrededor de la revista está enfocado en hacer una fácil navegación y tener una fácil lectura para esto nosotros hemos proporcionado una serie de herramientas por ejemplo diseñamos una columna a la izquierda de navegación con la cual es muy fácil acceder a todos los contenidos de la revista desde la información general los lineamientos las normativas de selección de artículos los volúmenes los artículos mismos todo esto con tan solo un simple clic además hemos proporcionado otras facilidades como un motor un pequeño motor de búsqueda con la cual mediante una palabra se puede acceder a una sección buscar un artículo determinado una página determinada de la misma revista aparte otras facilidades que hemos agregado han sido cuestiones como poder cambiar el tamaño de la fuente esto para facilitar la lectura como les dije antes nosotros buscamos que la navegación y la lectura y la comprensión de la página sea lo más sencilla posible también tenemos dos botones con los cuales se puede convertir cualquier contenido que esté en el show web principal en un pdf o imprimir directamente y acceso a nuestras redes sociales con las cuales pueden seguir más de cerca la revista estar al tanto de cuando sale un nuevo número saber cuándo aparecen las fechas para la recepción de artículos entre cualquier otra actualización que se realice hablando de aspectos un poco más formales hemos diseñado una serie de lineamientos de publicación toda revista tiene lineamientos de publicación esto es algo muy importante porque aquí van a ver muchos datos en cuanto a formato y estructura que son necesarios para varias cosas por ejemplo algo básico que toda revista tiene es que se solicita el artículo el nombre del artículo el resumen las palabras clave reseñas del autor pero también se van a solicitar otros aspectos que tienen que ver un poco más con todo esto del formato y la estructura como puede ser el tipo de fuente el tamaño máximo del documento el estilo de citación que se va a utilizar cuáles son los formatos para los diferentes elementos dígase imágenes gráficos tablas que son permitidos seguir los lineamientos es algo muy importante porque la finalidad de estos es lograr que en los diferentes artículos se pueda mantener un contenido acorde a los objetivos de la revista también que se estén cumpliendo los criterios que van a garantizar tanto la importancia como la validez de estos artículos además con esto se busca que los artículos mantengan una redacción que tenga una línea lógica y coherente que sea de una manera apropiada para que sea perdón de fácil comprensión por parte del lector y también se busca que estos elementos visuales como les decía antes ya sean cuadros tablas gráficos cuenten con un formato aceptado por el programa que se va a utilizar en la maquetación y la diagramación del artículo de la mano con los lineamientos es importante hacer un uso correcto de las citaciones y la bibliografía ya Orlando mencionaba un poco de esto antes esto porque las ideas planteadas en los trabajos de investigación deben tener un respaldo hay que tomar en cuenta que el uso de citas y fuentes bibliográficas válidas le van a dar peso y confiabilidad a nuestras investigaciones por esto es importante siempre hacer un uso correcto de la bibliografía y la citación además un uso correcto de las citas así como la inclusión de las bibliografías van a demostrar no solo la honradez de la persona al reconocer que el trabajo no ha salido completamente de su mente como sabemos el conocimiento no simplemente se genera de una forma espontánea este está mediado por las cosas que leemos que investigamos que vemos además esto va a dar fe de que la persona se ha documentado de una manera correcta que ha leído las principales aportaciones que otras personas con quizá mayor conocimiento en estos temas han aportado ya antes y que por lo tanto el documento va a estar sometido a un cuidadoso estudio en cuanto a los estilos de citación esto es otro aspecto bastante importante existen varios existen muchos en realidad algunos de los más utilizados es el estilo APA el estilo MLA muy utilizado para estudios que tengan que ver con lenguaje o el estilo Chicago este es otro también muy conocido muy utilizado en áreas como la historia en el caso nuestro en la revista rupturas nosotros utilizamos el estilo APA hacemos esto porque el estilo APA ha sido desarrollado específicamente con la intención de ayudar a mejorar la comprensión de lectura en el área de las ciencias sociales esto buscando un mínimo de distracción y mayor precisión a la hora de la misma lo cual va de la mano con lo que les he mencionado de todo nuestro diseño tanto de la página como de los artículos que busca una mayor facilidad a la hora de leer de igual forma en cuanto a la maquetación y la diagramación hemos seguido con esta misma línea buscando que estos mantengan una presentación de los diferentes elementos pensados en permitir esta lectura fluida y con las mínimas distracciones gracias bien hemos tenido en este segundo momento de la presentación el aporte que Pablo nos da para conocer el soporte técnico y de primera que tiene la revista pero además la invitación a un usuario incluso no experto a animarse a hacer uso y a incursionar en el campo de la publicación creo que tenemos ya los elementos que queríamos presentar a ustedes esta mañana y podemos abrir la conversación si tienen preguntas comentarios yo solamente quisiera agregar que la revista se ha desarrollado se ha venido consolidando de manera harto satisfactoria porque ha habido tres muchachos buenísimos a cargo de eso dos de los cuales están sentados en esta mesa que son Orlando y Pablo pero yo creo que hay que mencionar al tercer culpable de la revista que es André y que está sentado allá ellos tres han hecho posible que la revista que creo haya logrado estándares de calidad muy satisfactores en un tiempo sumamente corto y yo quiero resaltar el trabajo de los tres y muy efusivamente felicitar a los tres Jorge Luis Hernández del programa de Proicam de Asigne bueno buenos días además de Jorge Luis Hernández como ya fue citado además de la felicitación a los tres compañeros y al resto del equipo del que soy parte a mí me parece y con ánimo de motivar a otras personas que tal vez no han publicado en la revista a mí me parece que el publicar en la revista Rupturas es realmente algo muy gratificante lo digo por la experiencia personal tengo un artículo por ahí y uno lo que siente es que a la hora de presentar un artículo a la revista la revista o el equipo se convierte en todo un equipo de apoyo al trabajo que uno hizo en ese sentido uno se siente sumamente cobijado motivado para mejorar el artículo para trabajarlo porque uno siente que hay una comunidad que lo está respaldando entonces a mí me parece que ojalá se animen los compañeros estudiantes los compañeros funcionarios aquí presentes porque esto es una revista sumamente amigable con el esfuerzo profesional intelectual de cada uno de nosotros y no hay que pelearse contra la revista o contra los editores de la revista más bien es lanzar una una mano para que esa revista le tome la mano a uno y lo lo ayude lo acompañe lo asesore lo oriente le permita a uno del borrador que uno entregó presentar una revista un artículo o una publicación legible bonita interesante y eso es el apoyo que ellos dan nada más Jenny Seas del centro universitario de Turrialba me asocia más con Turrialba de lo cual me siento muy orgullosa viera que me parece muy interesante la exposición de Orlando sobre la reflexión que nos hace respecto a la revista y las formas de divulgación del conocimiento no quisiera hacer un comentario a la ligera porque yo más bien quisiera leer en detalle la postura que presenta en su ponencia si quisiera pedirle un comentario respecto a la relación la vinculación de la producción de la revista que tiene un valor agregado que es el editorial ¿verdad? el consejo editorial de la revista que no se tiene en otro tipo de publicaciones como la que nos ha sugerido ¿verdad? la de folletos entonces ese tipo de cosas muchas veces no tienen ese valor agregado que es el consejo editorial y en términos institucionales porque en el sistema de estudios de posgrado como requisito de graduación tanto de maestrías como de a nivel doctoral se tiene para el estudiantado el diverso número de publicaciones en revistas indexadas ¿verdad? entonces tiene que haber una relación entre la revista y las posibilidades de publicación que tenga el estudiantado en el transcurso de su carrera como producto de sus investigaciones en maestría y en a nivel doctoral gracias hago la corrección si que Jenny dirige la Jenny dirige la el doctorado en educación en la UNED además de que es la responsable de que el volcán Turrialba nos tire ceniza a veces vamos a escuchar más algunos comentarios o preguntas comentarios en torno a la revista rupturas muy buenos días María Jesús Aguilar Arias yo soy estudiante del centro universitario de Guapil para servirles yo quería preguntar ¿cómo se abre el espacio para los estudiantes que deseen hacer una publicación? hay muchas personas que tienen diferentes capacidades para pensar con muy buenas ideas otras para redactar hay un apoyo para esas personas en especial y ¿cuáles son los criterios? para que un artículo pase por un filtro ese filtro de análisis que nos hablaba el compañero Orlando y tenemos ese equipo esa capacidad humana esas personas para que nos ayuden a analizar esos casos y exactamente si llegan por ejemplo de cinco temas o cinco que queremos publicar tal vez hayan cinco personas que lo puedan analizar un equipo como se habló ¿verdad? colegiado y si hay cien ¿verdad? tenemos esa capacidad ¿cómo hacemos? María Aguilar ¿verdad? María Jesús Aguilar no sé si podemos recoger otra o algunas otras inquietudes como para para rendir el tiempo María Benavides de Promade yo tengo varias dudillas una es digamos si uno no cumple exactamente con los lineamientos o los criterios de evaluación pero el artículo está bien se le devuelve a la persona como para corregir y si está en esa comunicación o no después la cantidad de artículos que se publican en la revista y cuál es la duración por ejemplo que yo lo mando y en dos años me la publican y también quería saber qué herramientas se están utilizando como para la diagramación y qué tipo de capacitación editorial han recibido en este tiempo para la creación de la revista bueno muchas gracias por las preguntas vamos a cerrar acá bueno comenzando con lo de la diagramación que pregunta María Benavides en realidad nosotros lo que utilizamos es libre office con eso hacemos un diseño hacemos un cuál es el nombre de eso una plantilla gracias André hacemos una plantilla ya predeterminada la tenemos montamos los artículos ahí hacemos diferentes acomodos y luego lo convertimos en un pdf también usamos a veces el gimp que como para poder gestionar un poco los diferentes elementos visuales hacerlos que estén un poco más aptos sean más visibles en el caso de que no traigan quizá la resolución adecuada y en cuanto capacitación en realidad la mayoría ha tenido que ser de manera autodidacta por cuestiones como quizá lo mencioné un poco al principio presupuestaria si llevamos algunos cursos tuvimos la facilidad de llevar algunos cursos aquí en la UNED por ejemplo el compañero André llevó un curso de photoshop de photoshop y diseño web yo llevé uno de mysql para poder gestionar los contenidos pero en cuanto a la diagramación serían esos paquetes que te mencioné si muy bien quisiera destacar bueno efectivamente quienes publican en la revista rupturas no necesariamente es decir no es una revista exclusiva del centro de investigación en cultura y desarrollo bien recibidos y es algo que nos esmeramos en atraer trabajos de otros centros universitarios ojalá otros países y todas esas son tareas pendientes que tenemos la posición o sea lo que yo estoy planteando una de las cosas es que si estamos frente a reconocidas y diferentes formas de conocimiento creo que vale la pena preguntarse si todas deben divulgarse de la misma manera creo que la exposición que he hecho aunque si algunas cosas puedan aplicar para los estudiantes de maestría en este caso tal vez otras no pero lo que si tienen en común los diferentes nuestros diferentes equipos ya seamos estudiantes de maestría ya seamos investigadores del SIC de alguna escuela o demás es esa responsabilidad con la que debemos conformar crear establecer equipos de investigación más que nada en el caso de este que plantea sea Jenny en este caso lo que plantea yo lo que lo que diría bueno si efectivamente eso es un requisito que difícilmente algún estudiante se va a salvar y de hecho mi posición como editor es hasta que es recomendable es recomendable que un estudiante se enfrente a esto pero creo que insisto debe ser acompañado por un equipo de compañeros ojalá con unos profesores sensibles a la problemática identificados con lo que se está investigando y tal entonces creo que aunque mi aunque mi presentación va dirigida a diferentes públicos tal vez hayan algunas cosas que no calcen por igual en todos pero si tienen en común eso la responsabilidad que hay en establecer condiciones colaborativas en nuestros procesos de investigación y por tanto en la redacción de los artículos que se derivan de esos procesos de investigación alguien preguntó sobre cómo se abre un espacio para publicar ok se han establecido convocatorias estas convocatorias se reciben los artículos como dije en el comienzo rupturas es una revista arbitrada eso indica que hay una revisión por pares externos es decir yo intento que cada artículo sea evaluado al menos por dos dictaminadores uno costarricense otro fuera si no es posible los dos costarricenses o si no los dos de afuera pero hay un esfuerzo en que sean dos evaluadores por lo general vinculados directamente en el tema yo creo que muchos autores se sorprenderían de quien les evaluó el artículo y bueno al final digamos se obtienen unas recomendaciones hay un dictamen que nosotros editamos y facilitamos al autor con el fin de que él haga las correcciones o bien plantee las discusiones que sean necesarias ya sea que porque incluso puede no estar de acuerdo también es válido con las recomendaciones o críticas que le hace el autor entonces si es una revista arbitrada inicialmente hay un primer filtro que es que se cumpla con estos lineamientos que eso es obligatorio y posteriormente a eso se continúa con el ciclo de evaluación que es común al resto de revistas arbitradas es muy muy parecido en lo que si queremos que se distingue rupturas es en los tiempos de respuesta al autor y a eso me refería a los cambios que han habido para que esa respuesta sea un poco más ágil en este momento de rupturas por número estamos planteando para este siguiente número seis artículos antes eran cinco les pido un poco de paciencia pues es difícil ampliar esto porque somos después de toda una revista que está comenzando y es conveniente también no precipitarnos y lanzar todos los artículos en un solo número porque podríamos vernos por ver razones desprovistos de artículos para cumplir a tiempo con nuestro siguiente tiraje por eso es que todo esto es un sistema por eso es que es tan importante el trabajo que hace Andrei en la visibilización de la revista por ejemplo y también en el mantenimiento de redes sociales estar siempre martillando sobre noticias que nos indexamos que está abierta la convocatoria por ejemplo de que boletines sobre la cantidad de visitas que hemos revisado es decir estar siempre presente porque de lo que se trata es que haya más artículos que nos permitan ser rigurosos con la calidad que nos permitan proponerle a nuestros lectores un mayor número de documentos y así mismo responderle más ágilmente a los autores bueno ahí está la duración ahí están los criterios el espacio está abierto es importante ah hubo una pregunta interesante de Jenny y me parece que muy válida bueno esas alternativas de publicación no tienen ese valor añadido como ella llama de que tengan un consejo editorial bueno tiene toda la razón pero pienso que otro tipo de publicaciones también podría tener un ente similar a un consejo editorial es decir no se trata de abrir portillos o estoy seguro que Jenny lo comprende no se trata de abrir portillos o espacios para que se publiquen digamos trabajos de manera crítica trabajos que no han pasado por el tamiz una evaluación previa no de lo que se trata es de que hagamos los ajustes en las en las exigencias en los destinos de nuestras publicaciones de nuestras investigaciones quiero reiterar de que bueno obviamente llegan 100 artículos bueno estaríamos contentos y también abrumados o sea no hay capacidad para recibir tanto yo y es más ninguna revista está capacitada para recibir tanto ni siquiera creo que la de no estoy seguro si la de biología tropical tenga ese gusto no sin embargo yo yo señalaría que digamos ahí está nuestro ahí está nuestro correo electrónico bien bien una persona puede alguien si estás interesada en escribir y todo te podemos dar unas líneas generales ya son dos años en los que Pablo y yo ya hemos ya visto ya cuáles son los focos críticos los puntos críticos de los autores y bueno estoy seguro que podríamos ayudarte pero sobre todo hay que tener en cuenta de que cuando se evalúa un artículo de investigación no solo se está evaluando el artículo se está evaluando muchas veces incluso se evalúa hasta el proceso de investigación hay un dato que normalmente aquí en ciencias sociales no tenemos por qué manejarlo alguien me cuenta una historia alguien me cuenta de que en el INISA en el Instituto de Investigaciones en Salud de la UCR hace tres años se realizó un proceso que duró precisamente tres años en el que se trajo a un investigador y editor de revistas importantísimo de esa área el área de bioquímica medicina y estas cosas y entraron quince quince investigadores del INISA y de esos quince a lo largo de tres años solamente cinco pudieron publicar sus artículos muchos de ellos no solamente la evaluación era sobre es que tiene la justificación aquí mejor aquí va acá no eran llamadas a atención serias sobre la investigación y tuvieron que volver a la investigación y estamos hablando de otro tipo de ciencias exactas y todo el asunto pero creo que también sin llegar a ser extremista pero creo que sí es un llamado a atención hacia bueno porque es que estamos dejando en las revistas científicas ese último filtro cuando bien bien podría ese documento y esa investigación depurarse con el trabajo colaborativo que ha insistido entonces yo llamaría la atención o sea me parece positivo y por supuesto bienvenida María contando sobre qué quieres escribir y todo esto y todo eso pero también de tu parte ves viendo también si es posible que el artículo no vaya solo con vos sino con otras personas de que en esa misma área tal vez haya gente con la que puedas hacer equipo integra un profesor ¿me entiendes? si es posible integrar a más a más personas etcétera en fin entonces muchísimas gracias y de verdad que estamos a sus órdenes y bueno eso fue rupturas muchas gracias muchas gracias para cerrar yo nada más quisiera decir que que caigamos en cuenta de lo que tenemos enfrente es la la oportunidad alternativa al mercado excluyente de las revistas académicas de tener un espacio para publicar con un acompañamiento para aquellas y aquellas que se consideren novatos en el tema pero sobre todo con una amplia invitación a hacerlo y buenos días y pasamos al café es que nadie mencionó la dirección ah la dirección electrónica bueno la dirección la pueden ver ahí la podían ver ahí es investiga.unet.ac.cr slash rupturas exactamente en todo caso en google las primeras entre 4 a 6 búsquedas si ponen la palabra rupturas va a ser la revista muy fácil accesarlo también nos pueden seguir a través de facebook en la página del centro que es este pueden seguirnos también por nuestra dirección de facebook la del centro de investigación en cultura y desarrollo a la misma también le pueden acceder desde la página de rupturas estaba el icono arriba a la derecha como se los mostré antes entonces ahí le dan like y les empiezan a llegar las diferentes actualizaciones cuando están las fechas de recibimiento de artículos cuando salió el nuevo número cualquier cambio que ocurra ahí lo pueden estar viendo lo que cuando se ha quedado que ocurra lo que se ha quedado en la dirección Gracias.